Hay auto de fondo, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Me enfoca ahora la cámara, no, hay camarras. Al contrario, tengo camaradas en el compás. Es que yo vengo y te desinfecto, te saco pinta distinta como el agua ras. Y es que agarra como una guitarra, no soy la violeta parra. Soy la lengua que se desconecta recta y que desgarra. Tantas rimas que nadie me agarra, porque Martín viene así y en el momento te narra. Y no termina. Al contrario, yo ya termino, cual termina con la rima. Voy a cantar lo que yo tengo, por eso que voice me me sale mal. No pueden entender bien, soy como un cáncer terminal y me meto en metástasis. Es mi meta que cuando ya viene, metes un cometa que te arranca. Sis, el chasis, el frenesís. No me medí, así que es el disparo, ketchup o el Kennedy. No me medí, no hay remedio, estoy enfermo. Cuando ya voy a cantar lo que tengo, por eso voy a decir que yo no duermo. No me entienden, estoy caliente, un valiente. Soy como el mate, una costumbre como el mate y termo. Pero no hay manos en el aire en Uruguay haciendo un freestyle o en Buenos Aires. Y es que por eso voy a cantar odio a las dictaduras. Venimos acá a Uruguay para hacer más cultura. No hay sepultura, la gente no me jura. Al contrario, por eso la gente de mente no madura. Y hablan de maduro y no piensan en el facturo. Es que por eso quieren castigo y piden tortura. Porque no entienden al que roba en la calle. No lo entienden, al contrario, ellos no ven ni los detalles. Es que yo voy a cantar, la gente no termina. Por eso primero apunta y luego te discrimina. Porque voy a cantar con mi estilo como un ladrón ágil. Es que así yo tengo el drone fácil. Piden el gatillo como un rastrillo fácil. Voy a decir con el estribillo mi estilo es ágil. Agile, now it's facile. But people act like that but they don't act smiling. They're always down, I listen to the sound. I bring it to think to watch and we always keep coming around. With something I would not condone as long as I can come through. But if people be looking at us when they're acting like they don't root. It's kung fu. But if I flip back what I got by the staff, if you wrist slap, you'll rip back. When you hit that, when you hit that, now I'm done with it. Fun with it. If you want that more rhythm, I can tell them what it is. So they watch when I tell them it's all with it. Yeah, we all chillin'. Yeah, we all winn'ers. That's why we can keep on going till we something big and small chillin'. Nah, it's not about that. Listen, it's about rap. That's why I'ma bring it where I go till I'm about done. Doesn't matter, man. This is how I have fun. This is hip-hop. We don't need no fucking gun. This is love. Y acá se queda en la plaza. La gente no entiende muy bien, no ven como amenaza. Pero no es así. That's why we keep on going, cause you know this music's fácil. Así que voy a cantar. Aquí están los MCs. Tirando nueva que entrega, por eso es la nueva shit. Ja, ja. Uff.